Estamos en la habitación del tren, que es muy, muy humilde, pero bueno, estamos en India, que es el nuevo mundo y vamos a acostumbrar. Bueno, y mañana vamos al Taj Mahal, que la verdad es que es una de las cosas que más ganas que vamos a lanzar de acá en India. Y para ir hasta allá, nos vamos a tomar un turno nocturno de Haibu de Agra, que yo me lo imagino como el bus de Harry Potter en el octambul, en el clavar como este. Bueno, ya estamos aquí en el autobús. Vamos a ver qué está, por ahora parece interesante. Como veis, hay asientos de uno abajo y camas para una persona de un lado y para dos arriba. Bueno, ya estamos en nuestro dormitorio, acá en el bus. La verdad que es bastante cómodo, para un viaje de 6 horas se agradece mucho la cama. Sí, sí, la verdad que viajar con una cama es un lujo. Y la verdad que nos salió súper barato, unas 900, ¿no? Son como 12 o 13 euros los dos. Ahí va. Pero bueno, no creo que podamos dormir porque conducen bastante locos, pero bueno. ¡Otra, otra, otra! Ya salimos, dirección a la ciudad. Bueno, capaz que salimos un ratito. No, pues salimos en un ratito. ¡Fail! Bueno, como veis, el viaje en bus ha sido una odisea. Apenas hemos podido dormir. No para de dar botes y bocinazos, pero bueno. Son las 6 menos 20 de la mañana y ya estamos en la cola. La verdad que lo que vimos hasta ahora de la ciudad parece una ciudad súper pobre. Es impresionante lo que es el contraste del Taj Mahal con nuestros alrededores. Pero bueno, ahora estamos acá y contratamos un guía que nos acompañe, que aparentemente vale mucho la pena, así que ya iremos viendo. Hoy somos, como veis, de los primeros en la cola. Que esto en 20 minutos va a estar petadísimo. Bueno, ya estamos en el Taj Mahal, en sus famosos jardines. Son impresionantes. Para construir el Taj Mahal se tardaron 20 años, 20.000 obreros en el siglo XVII. Trajeron materiales de todo el mundo. Este lugar es increíble. La historia detrás del Taj Mahal para mí es una de las más bonitas. Cuentan que el príncipe iba caminando por la calle y paró en un bazar enganchado con la belleza de una muchacha. Ella estaba probando un collar que parecía de cristal. Entonces el caballero intentando conquistarla dijo que él lo compraba. El hombre del bazar le dijo que costaba unas 10.000 rupias y que no era de cristal, que era de diamante. Él, sin dudarlo, lo compró para ellas y así conquistó su corazón. Tuvieron que esperar unos 5 años para poder casarse. En ese tiempo el príncipe disposó a dos mujeres, pero él no estaba enamorado de ellas. En ese tiempo él solo la esperó. Tuvieron una hermosa relación. Tuvieron hasta 14 hijos. Algo coronaron rey en ese tiempo y luego la princesa, cuando estaba dando a luz, falleció en el parto. Y en su lecho de muerte le pidió que por favor que le construyera algo cuando ella muriera. Y así fue que el rey decidió construirle el mausoleo más bonito del mundo para Samar. Tras la muerte de la mujer el rey se volvió loco y su mayor obsesión era construir este palacio. Como era el amor de su vida, decidió gastar, gastó casi todo el dinero del reino. Y la intención del rey era un poco loca. Quería él construir exactamente el mismo palacio de la misma calidad de materiales justo al otro lado del río y que fuese completamente negro. Y unir los dos palacios a través de un puente dorado. El segundo hijo del rey vio que se estaba gastando todo el dinero del reino. No se preocupaba ya por la gente. Y era un rey muy bondadoso por la locura que tenía en la mente y decidió encarcelarlo. Y solo se llegó a construir la primera piedra. Tengo atrás mío lo que es la mezquita. Esto todavía funciona los viernes, la gente todavía puede venir a rezar. Cierra lo que es para turistas y la visita al Taj Mahal, pero todavía la gente viene a rezar acá. Demoraron 22 años en construir el Taj Mahal en total, 17 lo que es el mausoleo y 5 lo que es el resto de jardines y torres. Y para eso se emplearon 20.000 trabajadores, 1.000 elefantes que eran los encargados de traer todo el mármol. Y venían piedras preciosas de todo el mundo, de Sri Lanka, se usaba mucho material de India, de Irán, de Pakistán, de muchísimos países para poder construir lo que es la belleza del Taj Mahal. Un dato muy interesante es que arriba de la cúpula, si veis, antiguamente eran 70.000 kilos de oro puro. Los ingleses que colorizaron la India lo robaron. Por lo menos tuvieron el detalle de sustituirlo exactamente, hacer una réplica exactamente igual de cobre. Pero robaron 70.000 kilos de oro. Hay una historia que se repite mucho, que es que el rey le cortó las manos a todos los trabajadores y los cegó a todos. Y no es cierto. En realidad lo que hizo el rey fue, les pagó muchísimo dinero para que no tuvieran que trabajar más y no pudieran replicar esta belleza. De hecho, hasta el día de hoy, en lo que es la puerta sur del Taj Mahal, todavía viven las familias de quienes fueron los constructores. Hijos de hijos de hijos de hijos de hijos, todavía siguen viviendo y trabajando en el Taj Mahal. Lo que nos parece más increíble es que nada del Taj Mahal, absolutamente nada, está pintado. Todo está hecho con piedras y con rocas, tallados minuciosamente por los trabajadores durante 20 años. Todos los detalles que veis, está todo hecho con piedra, con piedra, no hay nada de pintura. Todo, absolutamente todo es simétrico. Las torres, los jardines, las perspectivas de los azulejos, independientemente de donde nos paremos, todo tiene una simetría. Excepto por un detalle que es la tumba. La reina está en el centro exacto y a su costado está el rey. ¿Por qué es esto? Porque el rey no pensaba ni pretendía ser enterrado acá, él quería su propio Taj Mahal del otro lado del río. Pero como esto no pasó, es la única cosa en el Taj Mahal que no es simétrica. Esa es la misma que nos está sacando en la clara de myös la crema. Esa es la misma que está en la clara de Compaix. Esa es la misma que no es noveto. Derecha el sartén. Derecha el sartén. En la clara de Compaix. Derecha el costado. En el corte. En el corte. En el corte. En el corte. ¡Suscríbete!